son cincuenta trabajadores que están sindicalizados que serán beneficiados con el aumento del veinte por ciento al salario mínimo comentó la secretaria general del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Yanire Jiménez de la Cruz dijo que la mayoría de los afiliados a la agrupación gana más del salario mínimo aunque también serán beneficiados con el nuevo tabulador de salarios que se homologarán con los salarios mínimos profesionales si de hecho hace un año este subió igual el salario mínimo la mayoría de los trabajadores pues nadie se vio beneficiado porque todos estábamos por encima del salario mínimo este este año si se va a reflejar en nuestros sobres de nómina para todos los trabajadores sindicalizados y este y pues ahora sí como dicen está aprobado y está publicado en el diario oficial de la federación es del veinte por ciento este a nivel na sabemos sí sí pero para el resto de la república zona sur porque en el norte sabemos que es un poco más sí pero acá pues este el veinte por ciento cuántos saldrían beneficio cuántos empleados saldrían beneficio con este aumento pues aquí sólo tengo como creo que sólo es una categoría que no saldría o sea que no se reflejaría porque está sobre el sueldo base pero todas las demás categorías todos vamos a ver este aumento del quince para canal diez jorge q imágenes y va mal donado yo no 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 Gracias por ver el video.